¡Hey! Bienvenidos a Cinescafe. Hoy es un día genial y la vamos a pasar increíble una hora completa con lo mejor del cine. Y saludamos al público que nos ve en toda Latinoamérica y en Cadena Sur en los Estados Unidos también. Si te gusta el cine de terror, empezamos ya con el detrás de cámara de Líbranos del Mal. Es una película basada en hechos reales sobre un exorcismo, alucina. Conversé con su director y con el productor Jerry Bruckheimer. Esto fue lo que me contaron. Bienvenidos a Cinescafe. Las posesiones demoníacas y los exorcismos vuelven a convertirse en elementos de atracción para el público que goza con los sobresaltos. En la cinta Líbranos del Mal, protagonizada por Eric Bana y basada en hechos reales. Esta historia fue ofrecida por el propio Ralph Sarki a Jerry Bruckheimer, productor de innumerables éxitos del cine y la televisión, para ser llevada a la pantalla gráfica. Diez años después de esto, y con un mundo abarrotado de videos online y una audiencia mucho más osada, esta historia se filmó empleando un lenguaje de terror propio sin dejar de lado los elementos clásicos del gente. ¿Por qué crees que es esa cosa que la gente amaba de miedo a hacer en el movie theater? Es la misma cosa como ir a un rollercoaster. Lo amable el thrill y la fright, pero ya sabes que hay una silla debajo de ti. Es la misma cosa en el theater. En Hitchcock, hay siempre una silla para comfortarte. Y ya sabes que estás siendo frightened. Líbranos del Mal Se rodó a lo largo de 41 días en suburbios de la ciudad de Nueva York, específicamente en el Bronx, durante uno de los veranos con más precipitaciones registradas en años, lo cual favoreció en algunos aspectos a la filmación. Al tratarse de posesiones demoníacas, se trabajó mucho con el maquillaje de las víctimas. Fue así que usaron más de 30 piezas de prótesis en cada uno de los actores para recrear no solo heridas, sino también decadencia. Scott Dirickson, director y guionista del film, puso especial cuidado a la hora de crear las escenas más escalofriantes del film, apelando tanto a los efectos tradicionales como a los efectos especiales digitales. ¿Cómo estás tomando este proyecto y tratando de usar la base convencional para crear una escena de horror, pero con un twist de algo nuevo? Creo que debes empezar con lo que te dijo, que es saber la historia de la historia de la historia. Sabes dónde vas a llegar primero. Y si tienes un buen grado de eso y entiendas dónde está la audiencia moderna y qué haces a la audiencia moderna, tienes la oportunidad de hacer algo original. En este caso, las audiencias modernas todavía están interesadas en historias sobre el demonio, la posesión y el exorcismo y ese tipo de cosas. Pero también están un poco cansados con ese tipo de film, y así tienes que hacer algo original con eso. En este caso, queremos mezclar una procedura de policía con la idea de una posesión o un film de exorcismo, pero también tener acción en él y un humor. Eso es lo que nos da a la vida. Si eres amante del suspenso y disfrutas los sobresaltos, no puedes perderte esta cinta, pero recuerda que mucho de lo que verás en realidad sucedió. ¡Mami! ¡Qué miedo! Ya recuperado. Y te acabas de ganar tu parlante Bluetooth de Panasonic. Es un parlantito para que amplifiques tu iPod, tu reproductor MP3, y lo tengas siempre contigo para escuchar música. Si tú quieres uno, sigue la cuenta de Twitter, tómate una selfie ahorita mientras ves el programa, en el momento que quieras, te tomas una foto y escribes el hashtag Yo veo sin escape. Es lo único que tienes que hacer. Poner Yo veo sin escape, me mandas la foto, y si la próxima semana la publicamos, te llevas tu parlantito de Panasonic de Japón directo a tus manos. ¡Buenazo! ¿Alguna vez te has preguntado ¿Quién famosa figura del cine le dieron un cheque por un millón de dólares por trabajar en una película? ¿Quién fue el primer suertudazo que cobró un millón de dólares por una película? Eso te lo cuentas sin escape. ¿Quién lo hizo primero? Ahí te va. Hoy en día, es muy común que las celebridades de la pantalla grande cobren sueldos estratosféricos que superan como si nada los seis ceros. Pero, ¿quién fue el primer actor en ganar un millón de dólares por trabajar en una película? Pues bien, primero, debemos considerar que en sus primeros tiempos, los estudios de Hollywood les pagaban jugosos sueldos anuales a sus artistas más importantes y no por cada largometraje. Además, otros intérpretes ganaban mucho más con sus propias compañías cinematográficas. Luego de ser esta salvedad, podemos decir que se considera que el primer actor en ganar un millón de dólares por una película fue William Holden, uno de los rostros más taquilleros de los años 50, quien recibió esa cantidad por su trabajo en el clásico El Puente sobre el Río Quay. Aunque el William Holden habría alcanzado tal cifra sumando un adelanto de 300 mil dólares con un porcentaje posterior sobre las ganancias de la exitosa cinta. Es así que la primera estrella de Hollywood en cobrar previamente un millón de dólares por aparecer en un film con un contrato firmado de por medio fue la incomparable Elizabeth Taylor, quien exigió esta suma para protagonizar Cleopatra de 1963. Aunque debido a que la filmación de esta problemática superproducción duró mucho más de lo esperado, la legendaria actriz terminó llevándose a casa alrededor de 7 millones. Bueno, ahora ya sabes, ¿quién fue la primera en cobrar tanto? Hoy es súper común que las estrellas de cine ganen, pero millones de dólares por su película, claro. Pero ¿quién lo hizo primero? William Holden, super vivo, ese arreglo contractual. Y Elizabeth Taylor, por papel, así por contrato, en vez de decirle que no a 20th Century Fox. Anda pues y la 20th Century Fox, no, tu película mala. Le dijo, si me das un millón, la hago. Millón, en una sola, un millón. ¿Quién lo hizo primero? Te lo contó sin escape. Vamos ahora con el Loops, la metida de pata de Carrie. La nueva versión es terror diabólico. Abre tus ojazos y descubre el error. La nueva versión de Carrie no terminó de convencer al público y la crítica y encima es una película plagada de errores. Conozcamos algunos a continuación. Para esta primera escena, vamos a ir directo al grano. Aquí vemos cómo Carrie mancha la falda de la profesora con su mano. Pero se trata de una mancha indefinida y no muy notoria. Sin embargo, cuando la vemos en las siguientes escenas, la profesora luce una tremenda manasa bien marcada y encima unos centímetros más arriba que la original. Inquieta nos resultó la mancha. Y en esta segunda escena, el error es protagonizado por la misma profesora. Aquí vemos que la amagullada maestra cae a un costado de Carrie claramente de espaldas a ella. No obstante, en la siguiente toma, la profe está ahora mirando hacia la enojada joven. Y finalmente, en esta escena culminante del film, hay otra metida de pata. En esta oportunidad, la protagonista ocasiona que este auto, con sus dos pobres ocupantes, se estrelle contra el grifo. Es más, la antagonista queda con la cara atrapada en el parabrisas. Pero el problema es que unos segundos después, cuando el grifo va a explotar, apreciamos que el auto está vacío y ni rastro de las víctimas de la furia de Carrie. Estos tres errores sí que fueron ocasionados por poderes paranormales. Por eso, nos quedamos con la Carrie original. Y cuando uno va al cine a ver la película, ni cuenta sea, no, ni cuenta, te da que habían esos errores. Yo no lo so, lo máximo. Esa era el loops de Cinescape. Ah, si tienes Instagram, te invito, si te provoca, puedes seguir la cuenta, porque tenemos muchas fotos detrás de cámara, acá del estudio, de los viajes, cosas divertidas. Y la pasamos genial. Y saludos a toda la gente que está ahí metidasa también en la cuentita de Instagram. Vamos a hablar con Carlos Alcántara, que cambia la comedia por el drama y me contó de qué va la película Perro Guardián. Eso después de la pausa. Carlos Alcántara, Carlitos. Hola, Bruno, ¿cómo estás? De acuerdo que hablamos. Espero que me traigas la misma suerte que... Claro. Sin a su madre. El lunes 8 comparten Fecha Pink, una de las cantantes pop más famosas de la última década que apaga 35 velas. Y Martin Freeman, quien interpreta al famoso hobbit Bilbo Bolsón en la trilogía del Hobbit y llega a los 43 años. El martes 9 está a full. El gritón Adam Sandler, uno de los más talentosos comediantes de Hollywood, cumple 48 años. Y el británico Hugh Grant, uno de los galanes maduros de las comedias románticas, cumple 54. El jueves 11 estará lleno de música electrónica porque el genial compositor de ese género, Moby, llega a los 49. Y el viernes 12 es para uno de los rudos de las películas de acción. Jason Stetham celebra 47 años de puro golpe. Esto es Sin Escape. Y si te gusta la tecnología, te invito mañana a ver, Tech, mira, vamos a hablar de un ejecutivo inventor tecnológico chino que dicen que es como el Steve Jobs de China. Además, aplicaciones, páginas web, datos curiosos y mucho más a las 12 del día. Juntos aquí en Benazco Tech, aquí en América. Ya lo sabes. Bueno, y ahora una película nacional que saca de contexto totalmente a Carlos Alcántara, que lo ubicamos como un actor, no de comedia, pero él tiene muchísimos años haciendo drama, en televisión, teatro y cine. Y ahora es un pata que casi no habla. Imagínate, su personaje es reconto introvertido. El mundo es otra película, chato. Este es Perro Guardián. Conversamos con él y lo difícil que ha sido crear este personaje. La película ya está en los cines. Y esto fue lo que me contó nuestro buen amigo Carlos Alcántara. Vamos a verlo. Regresamos a Sofá Café porque acá hicimos el lanzamiento de la película anterior y ahora cambiando totalmente de género. Carlos Alcántara, Carlitos. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Te acuerdas que hablamos para... Espero que me traigas la misma suerte que sin más sumario. Un personaje radicalmente opuesto a lo que te hemos visto hacer. Sí, complicado para el público, sobre todo, de aceptar un poco el cambio, pero me encanta hacer comedia, me divierto y me entretengo. Pero también tengo otra parte que hace años que no exploraba, que era el drama o el lado oscuro. Oscuro. Oscuro, ¿no? Entonces, esta ha sido una buena oportunidad y estoy muy agradecido. Hoy Dios me ha dado. Y me ha hablado de un amigo que está sufriendo terriblemente. Y mi deber como apóstol es ayudar a este romano. Es un sicario, básicamente. O sea, en términos generales, sería un sicario, ¿no? Claro. Matar por dinero. Pero él está matando también por un tema... Está trabajando para su país, para su patria. Entonces, ahí está la contradicción. Cuando leí el guión, estúpidamente pensé que iba a ser un poco más fácil porque no había mucho texto y me metí en un gran lío. Tiene que expresar mucho con los ojos y yo soy muequero, soy jajají, jajaja. Se hizo un trabajo bastante exhaustivo para neutralizarme, ¿no? Dos directores. ¿Cómo era ese proceso? Lo que pasa es que Bacha se encargó de todo lo que es la dirección de actores y Chinón es el que ha cargado la cámara, ha hecho todas las tomas, el ojo del Chinón. Entonces, los dos me dan bastante... No solo a mí, sino a todos los personajes que salen en la película. Ahora está Mayra Goñi también que está haciendo un papel increíble. Es una chica que tiene mucho talento, que canta lindo, actúa muy... Tiene una forma de actuar muy verdadera, ¿no? Casi parece que no actúa. ¿Qué tal este personaje de esta chica así frágil? Sí, bueno, he tenido la oportunidad de casi en lo poco que he hecho antes a ser siempre colegiala. No me ha sido como que muy difícil. Bueno, tienes 13 años, no sé por eso. No, no sé a 13. Ese es malo. En la película, ella es una adolescente de 16 años que está en el colegio que pertenece a la iglesia cristiana donde también tengo la oportunidad de cantar. A pesar de que soy cantante, se me ha hecho muy difícil esa escena. Perdóname, señor, por tanto daño que he causado. Pero igual, como esa adolescente quiere dejarse llevar como que por sus impulsos y todo eso, ¿no? Ahí es donde conoce a Perro, que es Carlos Alcántara y ve como que una figura así paternal, protectora, se podría decir. Él te dará su espada para que combatas a su lado. Él tiene una misión para ti. ¿Qué tal la parte de acción de la película? ¿Cómo lo manejaste? Bien. Se trajeron a un par de chicos de Argentina que tiene como 70 rodajes especialistas en efectos especiales y funciona muy bien. La película es bien dura. Es seria, bien dura, bien fuerte. Mi personaje es muy complejo. Es muy complejo y por primera vez me atrevo a decir que no me veo yo en la pantalla. Así que estén en cine, aprovechen el fin de semana y corre a ver Perro Guardián. Dame tu bendición. Listo. Por favor, provecho. Gracias. Guau, qué rico. Qué nocito, hermano. Todas de mierda. Felicitaciones a Carlos y a Mayra. La película ya está en los cines. Mira, chequea la cartelera sin escape para que encuentres todos los horarios. Es una película intensa, violenta, urbana, totalmente fuera de lo común. Está chévere la pelda, así que puedes verla hoy mismo. Perro Guardián ya está en todos los cines en pantalla gigante. Y hablando de pantalla gigante, ¡tarán! Mira, qué chévere estos parlantes enormes, gigantescos de Panasonic. La gente en la calle me pregunta, oye, ¿verdad que tiene tanta ponte? Oye, ¿verdad que suenan increíbles? 3.300 watts y no distorsiona el sonido. Haces un tonazo. Mira, tiene doble entrada de USB, o sea que puedes compartir un montón de música. Tiene además Bluetooth, o sea que puedes mandar la música a través de tu smartphone o tablet. Y encima, tiene memoria interna. Puedes meter las canciones y tener las listas. Y acá, Efectos DJ. ¿Qué tal? Eso, vamos a ir. Buenazo. Es una calidad espectacular de Japón. Toda una tecnología buenísima que ha revolucionado y otras marcas han tratado de sacar sus equipos parecidos. ¡Tanada! ¡Tanada! Busca Panasonic. Ya está en todas las tiendas tecnológicas del Perú. Weasley y Andel han avalado también este equipo para sus shows y todo y lo puedes hacer en tu casa. ¿Dónde lo pondrías, Chato, por ejemplo? ¡En mi cuerpo de mesita de noche! ¡Exacto! ¡Exacto! En su mesita de noche pone un parlante, su cama y el otro parlante. ¿Qué tal? ¡Buenazo! ¡Claro que sí! Así que búscalo ya gracias Panasonic. ¿Quieres ir al cine en un rato y por ahí dices oye, no me acuerdo qué películas hay, no sé qué película ver? ¿Qué vemos hoy? Escoge una película. Nueva semana y nuevas películas que se suman a la ya cargadita cartelera. No te querrás perder ninguna, así que a mirar con atención. Carlos Alcántara está de regreso en los cines, pero esta vez se ha alejado de la comedia y nos presenta el thriller Perro Guardián, donde interpreta a Perro, un sicario que por encargo termina en una iglesia cristiana donde además de sentirse atraído por una joven empezará a cuestionar su vida. Poquito que ha tenido muy buenos comentarios. Pero si lo tuyo no es la onda criminal, tal vez te jale más la decisión final en la que Kevin Costner la va a tener recontra complicada cuando busque conseguir el número uno para su equipo de fútbol americano en un día que cambie el futuro de muchos jóvenes jugadores. Si eres de películas deportivas, esta cinta está buenísima. Mientras tanto, Eric Bana será un agente encargado de investigar unos rarísimos asesinatos en la terrorífica Líbranos del Mal. Y para su mala suerte, estos crímenes tienen pinta de ser causados por un ente paranormal por lo que le pide ayuda a un sacerdote poco convencional. Uy, qué miedo. Otra que te pondrá la piel de gallina es el demonio de los Andes que nos cuenta la terrible historia detrás de la leyenda del Jarjacha, un monstruo demoníaco que sigue cobrando más y más y más víctimas. El líder de la taquilla del fin de semana pasado no piensa ceder su trono así nomás. Y es que Hércules tiene de todo. Harta acción, el infaltable toque de comedia característico de Dwayne Johnson, escenografías impresionantes y por si fuera poco, buenos efectos. ¿Para qué más? Y otros que siguen haciendo reír son estos viejos amigos que contra viento y marea le darán la merecida despedida a su amigo. En contaditas alas aún tienes la cinta francesa minúsculosa en la que dos bandos de hormigas se meterán tremenda mecha por un peculiar tesoro. ¿Se imaginan cuál es? ¡Claro! Se trata de una caja con cubos de azúcar. Finalmente, la escultural Scarry Johansson asombra a los cinemeros con los poderes que adquiere Lucy gracias a las drogas que sin querer queriendo ingresaron a su sistema. Mientras que los indestructibles 3 despiden la saga a lo grande con muchos golpes, balas y un elenco de primera. Como siempre, de todo para todos. Revisa los horarios en nuestra web y nos vemos en el cine. Bye, bye. No hay nada como ir al cine en la oscuridad en la sala, en tu canchita y la pasamos genial. Mira, entra a la web de Cinescape y tienes ahí toda la información de los horarios, los cines y las cosas exclusivas de Cinescape. Si eres otaku y te encanta Caballeros del Zodiaco y te gusta Caballeros del Zodiaco, ¿no? El chato es Caballeros del Zobaco porque... maleadaso. Pero bueno, tenemos al fan extremo de Caballeros del Zodiaco que nos va a compartir con nosotros su colección increíble en el Perú. ¿Quieres saber quién es? ¿Quieres saber qué artículos tiene? Cinescape te lo muestra después de la pausa. No te vayas. Hola, mi nombre es Jorge Vázquez y soy fan extremo de los Caballeros del Zodiaco y también ganador de los récords guínez a la mayor colección de la serie. Esto es Cinescape y hoy tenemos a Eric Bana en una entrevista exclusiva que nos va a hablar de su nueva película de terror. Eso en un ratito. Y además, quiero que le des me gusta a nuestro Facebook. Es súper divertido. Mira, ya somos más de un millón ochocientos mil y solamente faltas tú. ¿Yo? Sí. Tú. Dale me gusta y en tu muro te van a llegar fotos, entrevistas, videos exclusivos, las calentitas de Hollywood, las noticias así de última mano. Claro que tienes, sin escape, lo compartimos contigo con fotos exclusivas muy chéveres. Así que, ¿qué esperas? Solamente faltas tú. Yo. Todavía te he dicho que falta, no le has dado me gusta, todavía faltas tú. Ok. Ok, dale me gusta al Facebook de Cinescape. Y ahora vamos a hablar de un fan extremo, Caballeros del Zodíaco. Alucina que en el Perú existe el fan extremo más grande del mundo que está en el libro de récord Guinness. Tiene más de mil quinientas piezas de colección y compartió toda esa ficción con nosotros. Es el fan extremo de Caballeros del Zodíaco. ¿Quieres ver la colección? Sin escape, te la muestra. Ahí te va. Hola, mi nombre es Jorge Vázquez y soy fan extremo de los Caballeros del Zodíaco y también ganador de los récords Guinness a la mayor colección de la serie. La colección empezó hace 20 años cuando la serie llegó acá a Perú y pues la serie me cautivó bastante desde sus inicios por el tipo de animación, por el tipo de historia y desde ahí comenzó la afición por Caballeros del Zodíaco con una primera figura del signo de Capricornio que me compró mi madre en un mercado local. He llegado a tener todo lo que tengo con mucho esfuerzo y también ayuda de muchos fans de la serie con gestos de amistad o gestos de colaboración. También me envían algunas cosas con figuras de acción, libros de arte, mangas y bueno, con la ayuda de Internet logré empezar a comprar cosas no solo acá de Perú sino cosas del extranjero. Traer cosas, por ejemplo, de tiendas de Francia, de Italia, del mismo Japón incluso. Bueno, siempre tuve la idea de tratar de oficializar de que mi colección sea la mayor, la más grande del mundo y buscaba el medio de cómo oficializar eso y pues se me prendió la idea de hacerlo a través de los señores de los Record Guinness. Ellos te piden un mínimo de mil piezas. Si tienes más de mil piezas pues ya ahí empieza el proceso de selección y calificación. En general fueron 1792 piezas las que entraron al libro. Por un tema de tiempo, porque justo ya cuando me entregaron el Record Guinness pues ya estaba editado el libro del próximo año. Donde va a salir es el del 2016 que todavía no lo editan y ahí están juntando todos los que no se lograron editar este año. Lo más difícil que he podido conseguir pues ha sido la publicación número una de Caber el Zodiaco del año 86 que es como decir el tomo número uno donde salió la serie, la serie en manga en Japón. Me ha costado un aproximado hace, te estoy hablando hace 6, 7 años de 400 dólares. Ahora debe estar mucho más si es que se encuentra porque es algo muy buscado entre los fanáticos. Mi figura favorita de toda mi colección pues es el Seiya de Pegaso que salió en el año 95 acá en Perú. Fue la primera figura original que tuve de la serie y hasta ahora la conservo. A ver, gracias a la serie San Seiya he podido conocer gente importante en el mundo de la serie como es el señor Toro Furuya que le pone la voz a Pegaso Seiya en japonés así como el señor Jesús Barrero que le pone la voz a Seiya de Pegaso en versión latina y también al señor Mauro Emendo que canta los temas de la serie en español. Los tres han estado aquí en mi habitación y se han quedado muy admirados por la mercadería en general de la serie. Una anécdota que podría contarles sobre la visita del señor Toro Furuya es cuando llegó acá a mi habitación entró yo tenía planeado entrevistarlo y tomarle fotos pero cuando ingresó a la habitación él fue el que sacó su cámara y empezó a tomar fotos y a hacerme preguntas de la serie y a ver cada objeto y pues yo le pregunté a través de su manager que le había parecido y me dijo que está muy emocionado que en la otra parte del extremo del mundo se valore tanto la cultura que es para ellos el anime. Bien amigos eso ha sido todo para Fan Extremo de los Caballeros Zodíacos los invito a ver la película y asistir a la conferencia de San Seiya que se va a dar el sábado 13 de septiembre en el auditorio de Inictel. Entonando está su canción la canción de los héroes gracias a Jorge Vázquez por compartir su colección con nosotros y si tú eres coleccionista o conoces a alguien que sea fan extremo de algo del mundo de la música y el entretenimiento y todas esas cosas mira este es el mail de la producción del Team Sin Escape mándanos los datos algunas fotitos y vamos a tu casa y grabamos tu colección para que seas un fan extremo ¿por qué está molesto? dándole espalda a Chaquita recontraza bueno si tú eres otaku estarás feliz de la vida porque se estrena Caballeros del Zodíaco han cambiado un poquito el look y el concepto no desde los que hemos visto los dibujos animados tradicionales pero la onda se mantiene a continuación imágenes de Caballeros del Zodíaco que llega la próxima semana aquí estoy ven por mí para alegría de la enorme legión de fanáticos de la serie anime que se hizo popular en nuestro país durante los 90 llega a la pantalla grande el film basado en el manga Sanctuary Ark de Masami Kurumada estamos hablando por supuesto de Caballeros del Zodíaco la leyenda del Santuario cuya historia sigue de cerca a cinco jóvenes guerreros conocidos como los Caballeros de Bronce quienes tienen la visión de proteger a Saori Kido la reencarnación de la diosa Atena así para salvar la vida de la joven estos valientes combatientes deberán atravesar en 12 horas los 12 templos del Zodíaco custodiados por los Caballeros de Oro en el Santuario de Atena esto los llevará a una mortal batalla contra el temido Poe para finalmente recoger la cura que salve a Atena de un fatal desenlace la joven y talentosa Chloe Grace Moritz no deja de sorprendernos con sus buenas actuaciones y esta vez regresa a la pantalla grande con Si decido quedarme la adaptación cinematográfica de la novela homónima escrita por Gail Fogman este film cuenta la historia de Mia una joven de 17 años con una bella familia un novio perfecto y una prometedora carrera musical sin embargo todo esto cambiará en una fracción de segundo cuando se ve envuelta en un trágico accidente de tránsito que la deja en coma y acaba con la vida de sus padres Así en una experiencia más allá de su cuerpo ella tendrá que decidir si despierta o vive una existencia muy diferente a la que imaginó Todos los otakus no pueden más están súper felices ahora con la versión cinematográfica de Caballeros del Zodíaco y bueno si quieres ver la película puedes ir hoy mismo a Cinemark que tiene una calidad de proyección imagen bonaza y además te olvidas de las colas que malazo cuando llegas al cine y hay un montón de gente mira bájate la aplicación de Cinemark tienes todas las películas en cartelera y puedes comprar tu entrada directamente en la aplicación o en tu compu también tienes el código QR y con eso ya estás dentro de la sala vas directo a la sala sin hacer cola es gratis para Android IOS y Windows Phone ya lo sabes gracias a Cinemark Eric Bana está protagonizando una película de terror y me contó qué tal intensa fue la filmación y eso lo vemos después de la pausa no te vayas a ver qué película vamos a ver esto fue realmente realmente full on fue la última que filmamos en el filme así que Scott forewarned que nos íbamos a estar en una semana desde la caja esto es Cine Escape y continuamos aquí en América si te encantan las peleas así las broncas achoradas hoy tenemos un ranking bien divertido con unas broncasas tú qué haces con un sol normalmente te puedes comprar un chocolate unas galletas un chupete lo que quieras pero ahora con un sol por día puedes disfrutar de 10 megas para que lo uses en tu prepago en Movistar para que navegues por internet facebook mail twitter instagram todo lo que quieras gracias a Movistar y ojo que no es una tarifa así promocional de ahorita ya es la tarifa que queda tarifa establecida para que veas todas tus redes sociales y compartas así buenazo con un sol si tú quieres disfrutar nada simplemente es gracias a Movistar escribe el hashtag con un sol yo y pones lo que podrías hacer en pantalla están apareciendo los tweets de la gente buenazo que al toque están tuiteando qué harías tú con un sol gracias a Movistar y ahora puedes disfrutar de internet así en tu prepago vamos a hablar ahora de una película de terror que se llama Libranos del Mal basado en hechos de la vida real alucina sobre un exorcismo espeluznante conversamos con sus protagonistas y me contaron más detalles de esta película de terror por supuesto nota exclusiva de Cinescape vamos a hablar Cristina de terror de terror Son muy buenos shots, son cleveros en algunos momentos. El exorcist seque es muy intenso. Para nosotros, como el audience, es muy fuerte. Pero es una gran sequencia. ¿Cómo practicas para mantener la emoción? Fue muy, muy full-on. Fue la última que grabamos en la película. Así que Scott forewarned a ser que íbamos a estar en un mes de mal. Y él fue correcto. Especialmente para Sean Harris, que es el personaje posicionado. No sé cómo lo hizo. Él tenía seis o siete horas de make-up antes de comenzar a grabar por el día. Así que no sé cómo sobrevivimos. Pero fue una muy, muy intensa semana. Sí. Podemos decir. Es muy, muy poderoso. Es Adam. Responso a 10-52. Violent dispute. Sexto, back up. Sgt. de Central, ¿ok? ¿Quieres un doméstico? ¿Radar? Oh, ho, 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 ho. ¿Sabes que cuando el radar se desplazó, normalmente se acaban con stitches? Hablas español. ¿Dónde está la casa de Pepe? ¿Dónde está la casa de Pepe? Ah, biblioteca automobiles, sí. Let's do it in English better, I think. Ah, fine. What is the regular mood behind the scenes in an horror movie? Is it like the average is like the same for you, or is it like a special atmosphere when you're shooting an horror movie? Well, Eric is a very funny guy. He's a comedian. So most of my scenes were with Eric. So we screwed around a lot. There wasn't some sort of brooding, dark feeling that I think some people expect. Uh-huh. Uh-huh. And Scott Derrickson is a very funny guy. So he's very lighthearted. I think sometimes with it being such heavy material, you have to have a lighthearted set. Because if it's all, if it's all so serious, it becomes strangely absurd. Yeah, yeah, yeah. And doesn't, and then becomes less serious to me when it's so heavy. And through the movies, the comedy relief through your character. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Thank God. So, yeah, I mean, I had a ball, man. Christina! Ah! Christina! What's wrong? In these days, the young audience living in, you know, in YouTube or in internet or whatever, it's like, do you think it's more hard to scare this generation than 10 years ago? That's a great question, because I think the reason why this movie is different is because it's based on the true accounts of an NYPD officer. And that's something that you can't explain, and that's so scary, and you can't find the reasons for why this happened on YouTube. Uh-huh. And that's why I really wanted to do this movie, because it's not just a scary movie, but it's based on the true accounts. Yeah, every time you saw in a movie based on true events... That's the scariest part. Yeah, yeah, that's the scariest part. Yeah, that's the scariest part. Yeah, that's the scariest part. You speak what, man? No. Oh, no. You've been through it. Ya know your experience. Yeah, you've got a lot of disgusts. Isn't it awesome. I don't know. You're going to have a lot of disgusts with an exorcist. You're going to be a lot of disgusts with a lot of disgusts, with a lot of disgusts with a lot of disgusts. To be here, you're going to hang out with a lot of disgusts. Yeah, and you know what that's right? And you're looking for the exorcist. Porque independientemente de la fuente de estos fenómenos, o sea, si son el producto de una mente enferma o del ataque de una fuerza maligna externa que viene del infierno, el nivel de sufrimiento de esta gente es increíble. O sea, el nivel de sufrimiento que la gente describe, la gente que se siente posesa, describe, es realmente conmovedor. ¡Mami! ¡Muy bien! Eric Vanna, súper buena onda y todo el elenco de Libranos del Mal. Mira, esta es la web del CNScape, chequea los horarios de esta o cualquier película en cartelera y organizate para ir al cine más tarde. Nos vemos ahí. ¿Te has dado cuenta que en el cine siempre el héroe o la heroína cuando tiene una escena de pelea a veces no es uno a uno? A veces se enfrenta un montón de gente recontra, recontra abusivo, ¿no es cierto? Hemos preparado un top 7 con películas donde vemos al héroe contra un montón de gente. O sea, uno contra un montón. Vamos a verlo. Ya hemos visto en un anterior top 7 peleas cuerpo a cuerpo. Y hoy es el turno de disfrutar de esas confrontaciones entre un solo individuo contra una masa de enemigos en las que tenemos espectaculares coreografías. Bruce Lee dictó las reglas de cómo coreografiar las peleas de artes marciales. Su Jeet Kune Do, sin acrobacias, efectos especiales, arneses y alambres invisibles, es suficiente para eliminar a cuanto oponente se le pone enfrente, apelando muchas veces a un solo golpe letal o maravillándonos con el uso de las armas. En los últimos años, se ha convertido en una película de culto y es gracias a las impresionantes peleas que realiza Christian Beryl frente a sus numerosos rivales con un letal estilo denominado Gunkata, con el que no necesita realizar elásticos movimientos o amplios espacios para derrotar a quien se le ponga enfrente. Esta es una de las escenas de lucha más recordadas, con heroína incluida. Uma Thurman, en su papel de la novia, se enfrenta en una desigual pelea a la bandilla de los 88 maníacos. Sola, con su espada samurai y sus artes marciales, realiza una impresionante masacre dejando solo un enemigo en pie. ¡Oh, Daesu! Un pasadizo lleno de maleantes y un martillo. Esta es la receta para un impactante baño de sangre. Filmada en una sola toma, esta escena es una obra maestra de gore unida a la desesperación por sobrevivir. En su tiempo, nos asombró esta escena de pelea masiva llena de actores virtuales y algunos reales, caracterizados como el agente Smith, que se enfrentan a Keanu Reeves en su rol de Neo. Una aparición sucesiva de personajes estupendamente coreografiados que no dan lugar a la pausa, llena de artes marciales de todos los estilos. Una escena poderosa de emociones donde se luce el maestro de las artes marciales, Donnie Yen, como Ip Man. Enfrentándose a 10 cinturones negros simultáneamente, variadas maniobras se combinan en una forma rápida con un eficaz estilo de combate, algunos de ellos ataques directos al cuerpo. Aunque no es una pelea contra tanta gente como las anteriores, el hecho de ver a Chloe Moritz de niña caracterizada como la máquina de matar Hidger hace de esta sangriente escena imprescindible. Un gran manejo de armas blancas, plasticidad casi musical y sangre fría para una heroína de aquellas. ¿Qué tales broncasas? No siempre las vemos en el cine. Kill Bill, por ejemplo, una escena memorable, el top 7 de Cinescafe. También hemos visto, por ejemplo, otra... ¿Qué haces? ¿Por qué estás cortando madera acá en pleno programa? Estoy bailando el hit del momento. ¿Cómo? El hit del momento. Cerrucho. ¿No se escuchó? No. Mira, escucha, escucha. A ver, a ver. Cerrucho, 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 cerrucho. ¿Cómo es? No, es el paso. ¿Cómo es? Cerrucho, 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 cerrucho. Perdón, disculpe. ¿Tú crees que esa canción va a ser el hit del momento? Vas a ver, ah, la va a reventar. El cerrucho. El cerrucho. No, no escuchó. ¿Todo se escuchó más bien? La canción del martillo. Ah, no, no, no. ¿Cuál es esa? Es buenazo. La canción que tiene... Perdón. Chato, disculpa. Error. Es que pensé que... Bueno, disculpen. El cerrucho, el martillo, no importa. ¿Alguna vez te has preguntado qué cosa hacía Vin Diesel antes de ser famoso? No era carpintero. Te lo cuento sin escape después de la pausa. Ahí, Chato, ¿cómo es? El cerrucho, el talo, quedó en cerrucho. ¿Sabes qué hacía Vin Diesel antes de ser famoso? ¿Sabes qué hacía Vin Diesel antes de ser famoso? Seguro que estás pensando que era corredor de arcos. No, nada, nada que ver. Frío, frío, frío. El joven Mark Sinclair Vincent tuvo una vida algo agitada, aunque siempre inclinada hacia el arte. Así, mientras estudiaba para ser guionista, consiguió trabajo como guardia de seguridad de un nightclub de Nueva York llamado Tunnel. Durante ese tiempo, el aún conocido como Mark aprovechó para cambiar su nombre por Vin Diesel, apelativo con el que años después se convertiría en actor, guionista, productor y hasta director de cine. O sea que guachimán de discoteca Vin Diesel y ahora gran estrella de cine, lo máximo. Tenemos un montón de premios en la película Hércules que viene en este kit deportivo. Vienes con tu bolsita así para que guardes ahí tus cosas y además, mira, vienen las mancuernas para el antebrazo. ¿Qué tal? Y además viene con sonido, mira, escucha. ¿Qué tal? Cambias así. ¿Haces otro? Impresionante, ¿ah? Y si te aburres, pues, maracas. De ahí tiene su tomatodo para que te lo tomes todo también, buenazo, para que te refresques. Y viene con estas pesitas de 200 kilos para que entrenes o salgas a correr así, chévere. Y además, pues, esto parece un cartucho de dinamita, ¿no? Pero yo no creo que si lo activo así y, no sé, lo tiro por allá, no creo que vaya para... ¡No! 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 Ah, su madre, explotó. Mira, también tenemos el reloj que da la hora, chévere, pero es un código, es para quemar calorías también. Y es podómetro, o sea, si estás mal del estómago, todo te... Podómetro. Ah, no, eso es pedómetro. No, podómetro. Y tenemos también la soga para que entrenes toda la película Hércules, sin escape.com.br, participa por estos aprendios, buenazos. Chato, ¿qué pasa? Perdón, ¿qué sigue? Chato. ¿Por qué estás así todo vendado? Me equivoqué de paso. Me cerruché brazo. ¿Qué es el programa? Chau, hasta la próxima semana. Ah, no, allá, la cámara uno. Chau. Nos vemos la próxima semana. Gracias por vernos. Eso sería todo. Sigan Sintonía América. Chato, vas a cortar. La cama que Chaua le dio. La trago pa' que la arreglara. Porque soy el que la clama. Cama.